Uno de los aspectos más útiles de Microsoft ToDo son las sugerencias inteligentes. Estas sugerencias inteligentes nos van a permitir comprobar nuestras listas y siguiendo un algoritmo inteligente nos van a recomendar la tarea más importante del día. Para acceder a estas tareas sugeridas tenemos que pulsar en el botón de la bombilla. Hemos configurado las tareas de reunión y claustro dentro de la lista colegio para hoy para mañana y la de la compra de casa para mañana. Como son tareas que están pronto su vencimiento nos las van a recomendar. Nosotros podemos elegir la que queramos. Por ejemplo, como claustro y compra son para mañana, hoy no nos interesa. Y vamos a agregar solo la tarea reunión. Así, esta tarea que sigue estando directamente en la lista colegio también va a aparecer en la lista mi día. De esta manera vamos a poder completar la lista de mi día de una forma mucho más certera. Gracias. 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 Gracias.